Hola, ¿qué haces? Yo soy Adikun. Este es el tutorial avanzado para tirar fantasía. Has dominado el tutorial básico. Si no lo has visto, todavía te recomendamos que lo veas. Tienes aquí, por aquí, el link caso, ¿vale? Para que lo veas, porque sin ese es difícil que este lo consigas dominar. Así que primero, pásate por el básico, lo revientas, y una vez revientas, vuelve a este, porque te va a servir mucho, mucho más que empezar directamente con este. Vale, dicho ese, vamos al torranazo. Aquí no vamos a explicar nada de lo que hablamos en el anterior. Si lo habéis perdido, vuelvo a repetir lo que veis aquí. Aquí lo que voy a explicar son las diferentes maneras de tirar las faltas. La falta de que se tira desde aquí ya la deberíais tener dominada, ya la hemos explicado. Dependiendo de la potencia, el ángulo y todo esto, la tiráis así. Al palo largo, tacatá, y entro no entro, en función de lo mucho que habéis practicado y de cómo tenga ese día el tirador, ¿vale? Pero nos vamos a poner en los diferentes tipos de tiros de falta, porque si estás en el otro lado, ¿vale? Aquel era el fácil, aquel era el típico, así. Si estás aquí, tienes dos opciones, o bien cambias a un zurdo y vuelves a hacer el mismo tiro, ¿vale? Que eso es una opción cuando ya tienes dominado un jugador, empiezas a practicar con el otro y sabes tirar las faltas con un diestro y con un zurdo, que eso es totalmente respetable, totalmente recomendable. Por ejemplo, un Messi y un Neymar y tienes un delantero centro que azagoles, ¿vale? Tienes la opción de tirar por dentro, ¿vale? Haciendo el efecto, es bastante más difícil, pero también se puede conseguir. Así, ¿vale? Esta es la segunda de las maneras de tirar la falta. Si no queréis cambiar con el jugador de la izquierda, es más difícil porque suelen poner jugadores altos y sobre todo es mientras más cerca estés, más difícil es, ¿vale? Esa es una. Y luego la otra, la que quería enseñar, es cuando el rival juega con un rival fuerte, el rival te va a mover el portero, ¿vale? Eso lo va a ver, mientras estáis practicando, mientras habéis estado practicando, la otra van a tirar y dices, no, es que he tirado perfecto, pero el cabrón del portero me lo ha movido, ¿vale? Pues entonces, cuando tú ya sabes que el portero, o sea, que el rival te va a mover el portero, lo que tienes que hacer es apuntar al palo donde está el portero. Ahora no va a entrar precisamente porque estoy jugando contra la IA, ¿no? Pero en el caso de que tú sepas, por ejemplo, tienes una falta y no estás seguro y el jugador lo mueve, la segunda falta lo va a volver a mover. Eso, para mí, no sé, que sea un jugador muy, muy top y que juegue un poquito al engañe, aquí tienes que ser tú más avispado e intentarlo, ¿no? Incluso a la primera, si ves que el jugador es un jugador bastante bueno, un top de primera, alguien que ves que todo el rato está cogiendo al portero, pues te puedes adelantar, ¿no? Entonces, la manera de tirar aquí las faltas es, con el joystick izquierdo hacia adelante, ¿vale? Tirarlo en línea recta lo más apurado y lo más ajustado al palo posible. Porque si lo mueve un poquito, si lo mueve, o sea, si lo mueve mucho va a entrar. Pero si lo mueve un poquito, que es lo que hacen algunos, ponerlo como más centrado, de manera que si es un portero top, ¿no? Sobre todo un épico, una leyenda, tenga suficiente alcance para saltar a los dos lados, pues si lo ajustas muy al palo puede entrar. Entonces, yo recomendaría, en línea recta, ¿no? Lo más ajustado al palo posible, dejar el joystick así y cargarlo muy poquito. Aquí la táctica está en cargarlo muy poquito, alrededor de un 25%, algo así. ¿Veis? Obviamente aquí el portero lo ha parado porque está en ese palo, pero si el rival ha movido el portero y lo ha puesto al otro lado, eso va a entrar, ¿no? Y aquí es un poquito también jugar con el vuestro tirador y ver la potencia. Tío, yo pensaba que Neymar lo iba a tirar más fuerte. Estoy acostumbrado a tirar con otro jugador y Neymar lo ha tirado bastante aflo. Entonces, pues quizá habría que tirarlo un poquito más fuerte porque sube muy, muy rápido. Quizá también porque con el que yo tiraba tiene el disparo ascendente. Puede ser también, ¿eh? Pero vamos a poner lo mismo, el joystick izquierdo para arriba, intentar que esté lo más recto posible. Y cargamos, ver si va al 50%. Sí, 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 este tiene mucho menos potencia de tiro que con el que yo practico, ¿vale? Así que, básicamente, esos son los tiros avanzados. Luego hay los tiros supremos que es para pasarla por debajo de la barrera, hacer tiros combinados con diferentes jugadores, coger un segundo jugador, engañar al otro. Eso ya está. Eso ya es para nivel supreme. Pero yo creo que aquí con los dos tiros que hemos explicado, que es desde aquí con el jugador diestro, el efecto hacia la izquierda, o cambiando jugador zurdo y tirar como ya hemos aprendido, o tirar sobre todo cuando... Aquí lo que quería enseñar sobre todo es cuando el rival coge al portero y te lo mueve, ¿vale? Porque a veces, sobre todo cuando lo coge un momento y luego se da cuenta que te has fijado y no lo coge. Pero si el tío ya ha cogido el portero, es que también otro indicador es que te ponen un defensa justo donde tú vas a tirar palo corto. Eso si mueve, si coge, yo lo hago eso, ¿eh? Yo pongo un defensa justo donde voy a tirar ahora, ¿no? En línea recta hacia portería, porque así el tío como que desiste de que tira recto y que intente hacer el... Si tira con un diestro. Que intente hacer el tiro ese, que es más complicado, que me ha salido la primera de suerte, pero ya tendré. Entonces, o como mínimo le pongo la duda de si voy a coger al portero o no. Así que eso es lo importante también un poquito del juego mental, igual que con los penaltis, ¿no? Así que nada, espero haberos echado, podido echar la mano aquí con el tutorial avanzado. Cualquiera de los truquitos que se os ocurra, os ponedlo aquí en los comentarios, porque la gente que pueda verlos sí y pueda colaborar. Así que nada, os quiero mucho. Adiós. Si te ha gustado el vídeo, puedes dejar tu poderoso like, además puedes suscribirte, que es completamente gratis. Tenemos la sección de miembros para aquel que quiera agradecer con todo su corazón la labor que estamos haciendo aquí de enseñanza a todo el mundo, cositas de fútbol. Y aprovecho para spamear aquí que he creado un nuevo canal de videojuegos que no tiene nada que ver con el fútbol, es juegos de otro estilo, sobre todo un poquito más enfocado al humor y a divertirse, que es lo que aquí intentamos hacer. Y nada, que os dejo aquí el spam, está el link abajo, si os gusta pasaros. Estará muy, muy agradecido, es un cañón muy pequeñito y cualquier ayuda es bien recibida. Os quiero. Adiós. 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 Adiós.